El gurú de Mañeto anduvo por Palermo. 678 entrevistó a Sevisri Rabi Shankar y le preguntó por algunas afirmaciones no muy espirituales que venía diciendo el autodenominado Maestro de Maestros. ¿Qué opinas de la educación pública en el mundo? La educación pública debería mejorar, incluye la educación de valor. ¿Cómo bringe la paz a Siria? Para los protestantes, hay una manera de protestar. Y para los gobiernos, no puedes seguir así. No puedes regalar un país sin ganar los corazones de la gente. Pero ¿qué si las personas mueren? ¿Cómo lo haces ahora, cuando no hay tiempo para gastar? Cuando todas las puertas están abiertas, entonces la única opción es la opción militar. ¿Crees que la solución militar es la única solución al problema de Siria? No, no. Es una estrategia humanitaria que necesitaba. Entonces la única opción es la opción militar. Obviamente, la cobertura del canal de Mañeto, que lo llama El Elegido, fue más que exagerada y elogiosa a favor del gurú de Mañeto. ¡Hola, Argentina! ¡Hola! Con la meditación podemos crear una sociedad libre de estresa y vilónza. ¿Y vilónza? ¡Vilónza! 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 Un corazón libre de tristeza. Tristeza libre de tristeza. ¡Feliz! ¡Mucho feliz! Realmente la felicidad que emana este hombre, la felicidad que le radia de su cuerpo, es realmente increíble. Realmente, Marcelo, la energía que hay en estos momentos, en este lugar, es increíble. Y es difícil de describir. La gente está muy emocionada. Emocionada, obviamente, hasta las lágrimas. Para finalizar, veamos un resumen del informe de TBR de ayer, sobre la visita de Yancar a nuestro país. Hay una denuncia penal de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la FEP contra la Fundación El Arte de Vivir, por el manejo poco transparente que efectúa esta fundación, que habría recibido en concepto de donación, concepto de donación durante el año 2011, 20 millones de pesos. Siete palitos apenas. Más o menos estamos hablando de unos 7 millones de pesos sobre esos 20 en el año 2008. Solo en Argentina. Y la onda empieza hoy. Vamos a ver cómo es la rabimanía en Argentina. Telenote, el noticiero de Canal 13, lo promocionó como El Elegido. Lo sigue en billones. Él dice que puede cambiar el mundo. El Elegido en Telenote. De golpe, y sin decir aguabá, el hombre empezó a ver pasar misiles sobre su cabeza. Así, la calma chicha que lo rodea se vio de pronto alterada por sonoros tambores de guerra. Al grito unificado de que se trata del gurú de Mañeto, El Rabí parece ser ahora la encarnación del demonio. Rabi Shankar, El Elegido. La fundación de él no para de crecer. Rabi Shankar, El Elegido. El Elegido. Al grito unificado de que se trata del gurú de Mañeto. La fundación de Rabi Shankar es una enorme empresa, que en general presta servicios a enormes corporaciones. Ahora Rabi Shankar está en Córdoba, está haciendo respirar a la gente en la Universidad Empresarial siglo XXI de Córdoba, que es una universidad privada. Y cuando uno entra a la página y explica que mantiene convenios de mutuo beneficio con diversas empresas, la primera empresa es el Grupo Clarín. El Elegido. El presidente de la Fundación del Arte de Vivir en Argentina es Esteban Col, que era un señor que trabajaba en Molinos de Río de la Plata y es asesor de Cablevisión. El gurú de Mañeto. Vemos hoy los diarios, los llamados diarios de la Corp. Uno mira, hoy tres artículos en Clarín, tres artículos, no uno a favor, obviamente, de Rabi Shankar. Tres artículos en La Nación a favor de Rabi Shankar. El Elegido. El Elegido. Rabi Shankar es como la gran estrella, pero ahora vamos a contar quiénes son los teloneros de Rabi Shankar, quiénes completan esta selección de La Buena Onda. Las charlas con estos maestros espirituales, sociales, que han vivido experiencias únicas en su vida, de las cuales estoy seguro que todos van a poder sacar maravillosas enseñanzas. En el Congreso Espiritual no solo va a estar la secta de la Artigir, va a estar la Brahma Kumaris, que es otra secta con denuncias. Un francés que en TN lo presentaron como el gran maestro espiritual. ¿Y cómo son estos actos de sanación? Buscar qué es el mejor, cómo puede ser un ser mejor. René May, preso cinco años por estafa en Francia, secuestro de un funcionario y utilización de la fuerza para hacerlo firmar documentos. En TN lo presentaron como el gran maestro espiritual y va a estar la gurú Illa. Y otra de las invitadas es esta mujer que nos acompaña. Usted nació en Australia. ¿Y fue por Australia? Sí. Illa se le acusa de reducción a la servidumbre, estafa, ejercicio ilegal de la medicina, inducción al suicidio. Estoy seguro que todos van a poder sacar maravillosas enseñanzas. Y voy a mover la maestra en el futuro. Su